Estaba haciendo una lectura sobre Review Notes número 2 en la Constitución y Review Notes número 3 en las enmiendas. So, le voy a dar rápido. So, por favor, pongan atención. So, Notas número 2, la Constitución. En escribir la Constitución, los padres de este país hicieron un muy buen trabajo de no tener que inventar nuevas ideas para poder llegar a su meta de proteger derechos de la gente en la Constitución y de evitar una tirinía. So, lo que ellos hicieron muy bien es tomaron partes de historia, de los gobiernos de historia y tomaron las partes que eran positivas, partes que ayudaban a la gente e hicieron mucho copiar y pegar, como usamos copy and paste, de la historia y poner muchas ideas juntas. So, esta primera sección es a días de la Constitución. El primero fue de Enlightenment. The Enlightenment fue un movimiento que cambiaron cómo gente empezó a pensar y empezaron a usar más como razón, inteligencia y ciencia para mejorar la sociedad. Y la idea era que todo no tenía que ser conectado con Dios. Los romanos empezaron una sociedad que era muy avanzada y duraron por mil años y avanzaron mucho lo que era ser una sociedad de humanos. Pero después de que caeran los romanos, fuimos por un periodo que se llaman las épocas oscuras. Y en esas épocas oscuras no había mucho uso de inteligencia. Todo era Dios. Dios explicaba todo con lo que pasaba en el mundo. Y en el tiempo de Enlightenment empezaron a cambiar diciendo que la importancia del individual, que la persona tenía que ser importante al gobierno, que la persona importaba. Y empezaron a pensar más en los derechos de una persona. Tomamos dos ideas del filósofo de Inglaterra, John Locke. Natural rights, derechos naturales, que te da Dios cuando naces. Son derechos a la vida, a la libertad, propiedad y de ser contento. Que es algo que no debemos sentir, que es algo especial. Es algo que deberíamos tener. Pero hasta este momento, esa idea que tú eres dueño de tu propia vida, no era realidad. El dueño de tu vida era el rey. So, nuestra constitución, esto va a ser algo central. Que tú tienes estas libertades. Teníamos otra idea, social contract, control social. Que la idea es, tú le das permiso a un gobierno que sea tu gobierno, con que ellos te protejan tus derechos. Si ellos quebran tus derechos, tú tienes la oportunidad de correrlos. Es lo que usamos cuando peleamos contra Inglaterra. Dijimos que el rey había quebrado el contrato social porque no los dejaba, estaba abusando de nuestros derechos naturales. Y con eso fuimos a guerra. Baring the Montesquieu, la idea de checks and balances. Cuando hicimos el DBQ, hablamos de esta idea, que después de separar los gobiernos, tenían que asegurar que los tres gobiernos todavía pudieran tener poder sobre cada parte de los tres gobiernos, del Congreso, de la Corte Suprema y de la Presidencia. So, cada quien tiene poder. Otra idea que copiamos. La Magna Carta es el primer tiempo en la historia, en 2012-15, hace casi 800 años, que le quitaron poder al rey. Y ahí empieza el primer paso de tiempo sobre tiempo, que le quitaron poquito poder al rey, poquito poder al rey, hasta que llegamos a nuestra Constitución, que ya no tenemos rey, y el que poder iba a las manos de la gente. English Bill of Rights, los de Inglaterra, otra vez le quitaron poder al rey, y hicieron una lista de leyes que, aunque era el rey, no las podía quebrar. Y eran más protecciones para la gente. Nosotros tomamos esa idea y otra vez les hicimos para adelante. La primera Constitución de los Estados Unidos. Después de que ganamos la guerra, no estábamos seguros exactamente qué tipo de país íbamos a hacer. El primer gobierno se llamaba Articles of Confederation, Artículos de Confederación. El problema era que era muy débil este gobierno central, federal. No tenía real power, no tenía poder. Todo el poder lo tenían los estados. So, aunque el nombre de los Estados Unidos es Estados Unidos, era más como Estados desunidos, que no estaban unidos. El poder está en los estados. No tenían presidente, no tenían un sistema de cortes, no podían hacer que los estados pagaran impuestos. Y lo que empezaron a decidir, a hablar es, ¿qué tal si regresa a Inglaterra y dice que van a tomar para atrás su tierra? Y no hay ni una ley que dice que si pierdes una guerra, no puedes empezar otra para agarrar tu tierra para atrás. ¿Y quién los va a proteger? Necesitamos un ejército. Y un ejército grande y poderoso que los proteja. Pero el único modo para hacer eso es agarrar dinero. Y el único modo que un gobierno agarra dinero es con impuestos. Y los estados no quieren pagar impuestos. So, este gobierno, ahorita hay problemas. Y está muy débil. No puede ser que los estados hagan nada. Shays Rebellion es una oportunidad que enseñó que este gobierno, Artículos de Confederación, eran muy, muy débiles. Enseñó que eran muy débiles los Artículos de Confederación. O lo que pasó con Daniel Shea, que era un soldado. Regresó para atrás de su casa después de ganar la guerra. Y en su granja le pusieron muchos impuestos. Y muchos impuestos. Y cuando no podían pagar, ellos empezaron a quitar sus tierras, sus granjas. Y lo que dijeron ellos es, nosotros ganamos la guerra. Y nuestra recompensa es que los quita nuestra tierra. Y fueron y tomaron armas. Y pararon en Boston y cerraron las cortes. Su idea era, si no pueden, si las cortes no están abiertas, no los pueden quitar nuestras granjas. Y tuvieron, Boston, vino un ejército de Boston y empezaron a disparar. Era una situación que hizo muy grande. Y la razón era porque los Artículos de Confederación no estaban listos para proteger, para resolver el problema. So, es cuando se dieron, tenemos que juntarnos juntos. La Constitutional Convention, 55 delegados en Philadelphia, en 1987, se juntaron. Dos planes salieron. Primero, el Virginia Plan. El Virginia Plan es, después de que dividieron el Congreso a la Casa de Representantes del Senado, la cuestión era, ¿cuántos representantes agarra cada estado? El Virginia Plan eran los grupos de estados, los más grandes, los que tenían mucha población. Y lo que ellos querían es Proportional Representation. Proportional Representation es representación proporcional, que el que tenga más población, vamos a agarrar más gente. Los estados grandes están contentos con este plan. Los chicos dijeron no, porque tenemos muy poquita población y nunca vamos a tener muchos representantes. No muchos representantes quiere decir muy poquito poder. So, ellos dijeron el Jersey Plan. Todos deberemos de ser igual. Ellos querían Equal Representation, que es representación igual. Todos debemos ser igual. La última, dos planes, dos partes del Congreso. Casa de Representantes, Senado, cada uno agarró una parte. So, el New Jersey Plan y el Virginia Plan fueron combinados. La Casa fuera Proportional Representation. So, la población importa. Estados grandes contentos. El Senado era Equal Representation. Todos los estados fueran igual. Y dos agarraron dos. La cuestión luego fue, ¿qué tal los esclavos en el sur? ¿Son gente o no son gente? Porque si son gente, entonces los del sur van a agarrar más población y van a agarrar más representantes. So, hubo un pleito porque los del sur siempre decían que eran propiedad de ellos. No eran gente. So, tuvieron un compromiso que se llama el tres quintos, three fifths compromise. Y decidieron que un slave, un esclavo, contaba tres quintos de una persona. So, si tenían cinco esclavos, les iban a dar tres personas por su población. Y así los del sur agarraron más dinero, más representantes. Después decidieron las tres ramas del gobierno que hemos hablado, especialmente en el DBQ. La branch, the legislative branch, la ejecutiva, que es el parte del Congreso. Ellos hacen las leyes y ellos gastan el dinero. También son los únicos que pueden declarar guerra. Poderes muy, muy importantes. La rama exegetiva, es el presidente. Su trabajo es to carry out the laws. Quiere decir que ellos tienen que asegurar que las leyes las sean seguidas. Y la tercera rama es the judicial branch. Y ellos su trabajo es que tienen que interpretar las leyes. Ellos son los que deciden si es algo justo o no justo. Si es con la Constitución o no. Si ellos dicen que es contra la Constitución, esa ley o esa acción es eliminada. No tienen que preguntarle nada. Ellos son la última palabra. ¿Qué les dio ese poder? Algo que se llama Judiciary Review. Judiciary Review fue parte de la Judiciary Act. Y esta acta le dio el poder a la Corte Suprema de poder repasar todas las acciones de un presidente y todas las leyes de un Congreso y decidir si era en Constitución o no. Luego, como dijimos antes, trajeron checks and balances que limitaba el poder del gobierno. Era para separar las ramas, pero para asegurar que no tenía mucho poder ni una rama y que si se pasaba de poder, podían eliminarlos o contenerlos. El Birth of American Politics quiere decir nuestro nacimiento de los políticos. El partido político es cuando una organización política es conectada junto. Es cuando gente que tiene los mismos pensamientos en cómo un gobierno debe ser corrido se une. Los dos partidos primeros eran los federalistas y los antifederalistas. Los federalistas apoyaban esta nueva Constitución y decían que el gobierno necesitaba ser poderoso. Los antifederalistas decían que no, el gobierno no debe ser tan poderoso porque si es muy poderoso, van a abusar de los derechos de la gente. Otra vez fue muchos pleitos en si la Constitución estaba muy fuerte o necesitaba ser más débil. Por fin, convicieron a los antifederalistas que firmaran y apoyaran la Constitución con que hicieran una lista de derechos, que es la Bill of Rights. Esta última parte, no tienen que, pónganle una X, no van a tener que usarla para el examen. So, estas notas dos. Notas tres son las enmiendas. So, esta es la lista de derechos que los antifederalistas hicieron, tienen que estar escritos uno por uno en la Constitución. So, enmiendas de protegiendo religión, de la prensa, de poder hablar de lo que quieras, de proteger de derechos, de tener armas, tener armas, protección, de no tener que dejar soldados entrar a tu casa, como la Courtenay dijo antes. No le tienes que dejar de comer, no los tienes que dejar entrar ahí. Protección de tener un, de, tiene que agarrar un warrant, un papel de la Corte, diciéndole que pueden entrar a tu casa o a tu carro. Sin tu permiso no pueden hacer eso. Aunque si está haciendo algo ilegal, tiene que tener evidencia para poder entrar. Derechos de ir a la Corte. Derechos de callarte la boca. Free the pit quiere decir que te debes de no hablar cuando te arrestan, porque si dices algo, tú puedes no estar contra ti. Derecho de tener una, un juicio rápido, que no te van a tener en la cárcel por tres años, y lo vas a enfrente de un juez y dices, oh, no hay evidencia contra ti, te puedes ir, pero ya tenías tres años en la cárcel esperando estar enfrente de un juez. El derecho de poder, este, llevar a alguien a Corte y multarlo. So, si alguien te choca y te lastima, lo puedes llevar a Corte por tus heridas. Derecho de bailing, no cruel, no usual punishment. Bail quiere decir que puedes pagar para salir de cárcel. No cruel, no usual punishment es que tu castigo debe ser cerca de tu error. Si te robas un carro, tu castigo no debe ser que te van a matar. Tiene que ser igual el castigo que el, algo si, el castigo tiene que ser proporcional con lo que hiciste. Derechos retained by the people quiere decir, no más porque un derecho no está escrito en la Constitución, no quiere decir que, que no lo tienes, digamos, el derecho de tener tu pelo el modo que lo quieras. En la Constitución no dice, tú tienes el derecho de poder, de tener tu, de tener tu pelo como lo quieras. Pero está, esta dice que sí tienes ese derecho. Pero también de states rates quiere decir que todos los, que el poder del gobierno era dividido entre el gobierno federal central y entre los estados. Lo que el gobierno federal no quería, el derecho que ellos no querían, se los pasaban a los estados. Y eso es todo por este discurso. Y eso es todo por este discurso.